En un día en que el Tribunal Electoral de Tamaulipas hizo historia, el órgano recibió otro recurso de defensa de derechos políticos electorales, ahora en contra del proceso de renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. El recurso legal fue interpuesto por el ex senador José Julián Sacramento y el ex regidor Miguel Pérez Álvarez, quienes intentaron, junto con Arturo Soto Alemán, ser candidatos a la presidencia del panismo tamolipeco, pero que se toparon con una serie de bloqueos, obstáculos y presiones que les impidieron su registro. Pepe Sacramento y Miguel Pérez expresaron en redes sociales que, de esa forma, comienza la defensa legal de sus derechos políticos y de todos los panistas en una lucha por la justicia y la libertad partidista. La historia del pan en Tamaulipas aún está por escribirse, señalaron ambos en esa especie de comunicado. Inicia así la resistencia pacífica, subrayaron. Y ojo, mucho ojo, el recurso de defensa de los derechos políticos del dueto panista puede tumbar el proceso electoral interno del Partido Blanquiazul. Es decir, tendría que reponerse, volverse a realizar, cuando Francisco García Cabeza de Vaca ya no ejerza el poder del Estado. Eso lo cambiaría todo. Ese es el fondo del tema. Ya vimos que el Tribunal Electoral de Tamaulipas puede echar abajo las atrocidades y aberraciones legales del grupo cabecista. Por tanto, también puede tirar la elección por la dirigencia estatal del pan, una gandalle más perpetrado por el cabecismo. En la otra esquina panista, tal como estaba programado, Luis René, el cachorro Cantú, tomó protesta ayer por la tarde como presidente reelecto del Comité Estatal de Acción Nacional. Pero sucedieron cosas interesantes que revelan el repudio contra esta dirigencia que porta los cuernos vacunos. Primer dato revelador, la planilla única encabezada por el cachorro recibió 54 votos a favor de los consejeros, 4 votos en contra y un voto nulo. Es decir, de los 97 panistas que integran el Consejo Estatal, solamente asistieron 59. Faltaron 38 consejeros. Esa es una clara muestra de rechazo en contra de la burla y el descaro que significa la reelección de Luis René Cantú como presidente estatal del PAN, luego de perder las principales alcaldías, la mayoría del Congreso del Estado y la gubernatura tamulipeca en las elecciones de 2021 y 2022. Eso no fue todo. Dos consejeros panistas sacaron de sus casillas a Mariela López, una de las beneficiarias del cabecismo y hasta ayer integrante del Comité Estatal. La exsecretaria general del panismo acusó a quienes no pudieron registrar su candidatura de estar ligados a Morena. Fue tal la rabieta de la diputada federal ante los cuestionamientos de ese par de militantes que Luis Tomás Banoye tuvo que apaciguarla. Por cierto, la cabecista Rosario González Flores apareció a cuadro en la toma de protesta. Ella tendrá que solicitar licencia al Comité Estatal si quiere competir por la dirigencia blanquiazula en Tampico, donde el pronóstico es favorable para la diputada local Nora Gómez, quien ya está en virtual campaña. Aquí nos vemos. Hasta la próxima.